Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias, ahora sigue el aire de encendidos en la par de él, sí, él, sigue el gran Gerardo Tatoian y sus tatografías. Vamos Tato, vamos Tatín. Hoy le estamos sacando al jugo a Bonelo, que además de operador es DJ, además de operador es un DJ, en la década del 60 la rompían, los boliches iban por los barrios, bueno ahora le voy a pedir un poquito de música, ya en la del 50 había empezado a recorrer las pistas, fanático de Sotano Beat, con Charly Leroy y Liliana Caldín, qué lindo, bueno ahora te voy a llevar a Bonelo y a todos por territorios más hostiles, te voy a poder pedir un poco de música tumbera. Porque hablamos mucho, nosotros en el programa siempre jugamos con la idea de la Argentina tumbera y contamos de las noticias de López y de Lázaro Baez, bueno la Argentina tumbera es mucho más que eso y está a la vista en estas horas, se discute sobre la fiesta clandestina de Moreno, ustedes saben, donde mataron a un joven de 20 años, donde cientos de jóvenes fueron a bailar con armas y drogados y la discusión parece ser, yo entiendo que equivocadamente, cómo se controlan esas fiestas, si hay que agregar inspectores, si hay que prohibirlas, si hay que vigilar internet para evitar las convocatorias. Ojalá sea tan fácil cortar por lo sano de esa manera, lamentablemente el problema y está a la vista, es mucho más profundo, desde hace años que en Moreno se escuchan tiros en la noche, que se escuchan tiros en la noche, desde hace años que los jóvenes andan armados o están a un minuto de armarse, que hay enfrentamientos armados entre jóvenes, que es natural que pasen motoqueros a los tiros y disparen, al aire o al cuerpo, la noche en Moreno y a veces ni siquiera la noche, es territorio de nadie, hablábamos hace un ratito con un especialista, un partido de fútbol, la discusión por un tiro libre, por un penal, se puede convertir en una balacera, eso está pasando en la Argentina, el Estado por supuesto que es ausente, o si no es ausente es bobo, o si no es bobo lo peor de todo es cómplice. Lo que ocurre en Moreno ocurre también en La Matanza, ocurre en Quilmes Sur, en el Gran Rosario, en la Villa 1-11-14 en la Ciudad de Buenos Aires y en cuantos lugares más, drogas y armas, combinación letal, letal que es ya parte del paisaje habitual. La movilidad social en muchos rincones del país hoy no está guiada ni por el trabajo ni por el estudio, ya no existe más mi hijo el doctor, ahora la movilidad social está marcada por el comercio de drogas, eso está pasando en la Argentina, y qué es eso si no una Argentina tumbera, una Argentina realmente tumbera. Preguntamos ahora, preguntamos, preguntamos, ¿podemos separar esa lógica tumbera de la otra Argentina tumbera? ¿Podemos separar esa lógica tumbera de los funcionarios que se llevaron todo? ¿De los que arrojan bolsas cargadas de dólares en la madrugada? ¿Cuán distinta es una de la otra? ¿De los vicepresidentes que declaran domicilios en MEDA no se falsifican los 08? ¿De los jefes militares que viven en mansiones? ¿Podemos separar esa Argentina tumbera de la de los abogados exitosos que nunca trabajaron de abogado ni fueron arquitectos egipcios y sin embargo se convirtieron en multimillonarios? ¿Podemos separar la Argentina tumbera de Moreno de la tumba financiera de La Rosadita? ¿Hay realmente dos argentinas tumberas o es la misma? ¿O es la misma que es, en definitiva, el deterioro de valores? Los jóvenes que se matan en Moreno, y lo venimos hablando, son hijos de ese derrumbe de valores, son hijos del deterioro moral de este país, son hijos del Paco, son hijos de la falta de trabajo, de la falta de premios y castigos, son hijos de la pobreza en contraste con la riqueza de los que se llevaron todos. La Argentina tumbera es mucho más profunda de lo que imaginamos. Está entre nosotros con sus códigos rufianes, con la falsa leyenda de que siempre gana el más fuerte, falsa, con la piel tatuada por el rencor, con la forma del grotesco, con la locura de fondo. Dejemos de buscar la Argentina tumbera en la serie de televisión o en los noticieros políticos, porque la Argentina tumbera está entre nosotros. No está ni en el penal de Ceiza, ni en el de Sierra Chica, ni siquiera en el VIP de Gendarmería. La Argentina tumbera es parte nuestra, lamentablemente, y está bueno que empecemos a verla. Es el principio de algo. Más que pedir que los delincuentes vayan presos, tenemos que empezar a pedir que la prisión vuelva a su lugar de siempre, detrás de las rejas.